canal 1 y j de producciones presentan conexión comunitaria el espacio de noticias donde la comunidad tiene la palabra bienvenidos hola qué tal bienvenidos a conexión comunitaria amigos televidentes gracias por estar con nosotros mucha atención desde el día de ayer hasta el sábado 26 de junio la cenecit receptará las solicitudes para el retorno a la educación superior en esta ocasión se tomará un examen de manera virtual y será el que reemplace el examen de acceso a las universidades josé qué tal buenos días qué tal mónica cómo están amigos en este nuevo plan del gobierno los bachilleros recién graduados deberán esperar con paciencia su convocatoria en esta prueba transformar como la llama el régimen fue anunciada el pasado 15 de junio así es esta y otras noticias de su interés amigos televidentes en breve antes revisemos nuestros titulares del día de hoy el gobierno anuncia vacunaciones masivas para el mes próximo estas podrían realizarse en centros comerciales y hasta en parqueaderos continúa el reclamo de los usuarios por el alto costo de planillas eléctricas afuera de las oficinas de arconel el presidente lazo dispuso que no se corte la energía por falta de pago huella quien se quedará sin agua por 22 horas la suspensión según voceros es por los trabajos técnicos que se realizarán en la planta la toma el desempleo en ecuador pasó del 5,6 por ciento en abril al 6,3 por ciento en mayo según el inec en otras palabras más de 67 mil personas perdieron sus empleos en un promedio de 30 días y noticias alentadoras galápagos libres del cob y desde el 13 al 19 de junio no se detectaron ni muertes ni casos nuevos los futuros cracks entrenan en canchas de tierra una mirada a lo que ocurre con jóvenes que apuestan su futuro al fútbol hay que incentivar a los muchachos a hacer el deporte para que no se pierda eso es lo que le estamos apostando a estos niños dirigiéndolo por un buen camino para que ellos sean grandes en el fútbol y en la vida también bien deportes a pesar de que no le pudimos ganar al perú aún tenemos posibilidades de pasar a la otra fase de la copa américa así es josé mientras las matemáticas aún no dan vilo de esperanza no estamos eliminados aunque tengamos que enfrentar al grande de brasil para darnos un avance de lo que veremos el día de hoy en materia deportiva están con nosotros los más buscados del fútbol lamentable ecuador hace un buen primer tiempo frente al equipo peruano y en el segundo tiempo chao pescado que hasta ahí llegaste bacalao claro que pudieron haber sido cuatro goles si es que leonardo campana está acertado pero el chico está ahí si lo hemos criticado duramente porque ya están diciendo a qué corona tiene este leonardo jamás que deje ser dice que colón el corona de tenés dice no tiene ninguna corona aunque si él quisiera podría ponerse la corona que le dé la gana pero este chico está dedicado al deporte es un deportista de alto nivel y estas son sus primeras escaramuzas puede ser que en el futuro entre como suplente a ganarse la titularidad y no le regalen la titularidad como se la regalaron a pepe carabalí y se la regalaron a jordi caicedo titularidad regalada así no es profesor gustavo alfaro o por lo menos cuando venimos de las fuentes del fútbol argentino esa parte no nos llegó a nosotros discúlpenme pero es así la titularidad se la gana en la cancha no de la noche a la mañana a no ser que entre pues no los pepe carabalí metan dos goles y don jordi caicedo metan dos más y ganemos 4 a 0 por justificado batán eres el astro el más bacán a nosotros no nos mueve en el comentario el resultado vamos o intentamos ir más allá como cuando lo vieron hacer la parrilla hoy dice que bien el entrenador así es un líder nos no es servido sino que sirve que bueno la convivencia eso está perfecto la empatía y un enlazo a los jugadores después que perdieron desgraciado para que le ha de comer carne a los jugadores que te crees parrillero le dijeron de todo así somos ojo que digo eso dayafer el importador de mayor crecimiento en el ecuador de su producto surte dayafer el importador de productos ferreteros de la marca urrea empezamos el gobierno anuncia vacunaciones masivas para el próximo mes se utilizarán centros comerciales y hasta estacionamientos de vehículos también aseguran que habrá un barrido de inmunización la fase de vacunación masiva contra el cobi 19 arrancará el próximo 15 de julio según lo anunció la ministra de salud jimena garzón el sector privado pondrá a disposición del gobierno más de 100 puntos de vacunación en farmacias supermercados y centros comerciales desde el 15 de julio el objetivo será llegar con la vacuna a 8 como 84 millones de personas con edades comprendidas entre los 16 y 49 años eso corresponde al 71,2 por ciento de la población mayor de 16 años a la que el gobierno ha calificado como prioritaria el comité empresarial ecuatoriano calcula que el sector privado puede aportar con más de 100 puntos de vacunación su directora verónica sevilla indica que tienen cadenas de farmacias centros comerciales supermercados y decenas de empresas más que quieren aportar al plan de vacunación en otra información continúan las inconformidades por el alto costo en las planillas eléctricas en esta ocasión usuarios realizaron un plantón en las instalaciones de arconel recordemos que días atrás el presidente de la república guillermo lazo dispuso que no habrían cortes de energía eléctrica por falta de pago los afectados por el cobro excesivo de las planillas del servicio eléctrico y representantes de los colectivos ciudadanos acudieron a un plantón en los exteriores de las oficinas de la cenel y de la agencia de regulación y control de electricidad arconel en la avenida del bombero en el norte de guayaquil al sitio llegaron más afectados y luego de una hora de plantón representantes de los colectivos sociales ingresaron a una reunión con autoridades para coordinar la atención a los casos expuestos y ver algún tipo de solución para los afectados ante este problema el presidente guillermo lazo dispuso mediante decreto hace 10 días que no se podrá cortar el servicio de energía eléctrica por falta de pago a los usuarios residenciales por un lapso de hasta 60 días desde la vigencia de las medidas en el sur de la urbe hay jóvenes que le apuestan al deporte para no caer en las tentaciones el fútbol es una alternativa jose es que reclutan a pequeños de lo que buscan bandas que operan en sectores como el tren y puerto en donde les enseñan a portar armas los niños y los jóvenes que van a ver a continuación sueñan a lo grande aunque el lugar en donde entrenan sea una cancha de tierra en mal estado el saludo a josé delgado estamos aquí en el sector de la pradera 2 el lugar como ustedes pueden ver un lugar de una cancha que no tiene el mantenimiento que los los jóvenes deportistas les gustaría tener para realizar aquí sus prácticas deportivas pero que sin embargo sirve para que los chicos acá se distraigan que se distraen como ustedes pueden ver acá hay jóvenes niños que se están dedicando al deporte y que esta situación pues dice un refrán mente sana en cuerpo sano aquí no solamente tenemos reportajes de chicos que están metidos en problemas sino también de jóvenes deportistas que están preparándose parándose aquí hay una escuelita que se está preparando de aquí de la cancha esta de la el 17 trujillo y nosotros somos los profesores aquí grandes chicos porque hay mucha muchos chicos que están metidos en la droga y tantas cosas eso y no queremos eso estamos nosotros preparándole muchos chicos menores de 8 años de 10 años de 12 años de 15 años 18 años hasta los 25 años amigos aquí se tejen muchos sueños de jóvenes que en algún momento dado quieren ser profesionales y obviamente están siendo guiados por los más profesores el profesor montaño profesor montaño a usted bueno sí claro yo jugué en norteamérica jugué en él en el patria en el évere ya tengo ya 78 años 78 años bien parado el profesor montaño entonces aquí una buena buena vida si aquí tenemos algunos lo único que necesitamos a veces que nos compreparé con uniforme porque no tenemos uniforme los muchachos no tienen uniforme nosotros hacemos todo lo posible para conseguir un uniforme pelota porque usted como ve son niños de ciertos recursos que son de allá de la trinitaria del guasmo de la malvina y todos son ellos le digo sinceramente y aquí está el profesor junio también que tiene lo grande que está también él cogiendo todos ellos allá con los con los chicos de 14 años 13 años 12 años 15 años 16 años son chicos que juegan bien y eso es lo que queremos a veces que nos ayuda más que sea cualquier equipo de lo grande amigo aquí está aquí está el la semilla del fútbol ecuatoriano aquí están los chicos que se estaban preparando vean usted estamos seguros de que te gusta jugar mi hijo tu número en la cancha de qué número juegas tú 2 número 2 ah número 2 y tú número 10 mentira el que está ahí es el número 10 se puede el 10 es más pesado ¿quién es el 10? buenas buenas ¿cómo estás mío? ¿cuál es el número 10? sí mentira mentira yo soy el número 10 yo soy el número 10 ¿seguro? sí no es que es el número 10 cierto bulito pero tu alma tu alma es el equipo sí a ver demuéstrame que tú eres el número 10 déjale la pelota yo también soy mire mire ¿cuál es tu nombre? Felipe Centeno Felipe la verdad estos chicos preparándose van a ser unos cracks estamos muy seguros que van a llegar ¿y tú mi hijo? yo me llamo Alan Davisabal le mando un saludo a mi mami Nelly y a mi mami muy bien nuestro futuro los semilleros de la selección ecuatoriana en el fútbol de los grandes equipos del astillero ahí preparándose de muy chiquitos muy bien están allá los de sub 15 están la sub 18 y están los mayores preparando para jugar el fútbol profesional este José Delgado sí todas las categorías sí estamos trabajando acá arduamente en las tardes los días martes los días este jueves y los sábados en la mañana el profesor sí acá hay tres profesores y bueno estamos trabajando conjuntamente todos lo hacemos conjuntamente para sacar a estos niños adelante son de barrios marginales podríamos decir barrios casi olvidados y los de ahí salen los grandes futbolistas pues ahí que empiezan ahí empiezan a tener ese amor ese cariño al deporte y ahí salen los grandes futbolistas así eso es lo que le estamos apostando a estos niños dirigiéndolos por un buen camino para que ellos sean grandes en el fútbol y en la vida también porque no solo se enseña el fútbol también se enseña la psicología deportiva y la psicología para que ellos tengan un bienestar para que ellos tengan un oficio para que ellos se ocupen en este deporte que es lo mejor que tenemos en el país como escuela para organizar y así educar a los niños correcto amigos les recordamos estamos aquí en la pradera en la pradera 2 les invito para que conversen un poquito con los chicos los de la mayores que están allá entrenando si Dios nos permite el próximo año jugaríamos segunda con los que ya están preparados están crujando duro excelente felicitamos a los profesores Carlos Tomala profe Charly así me conocen profe Charly y acá también el profe su nombre es profe el Sol Montaño el Sol Montaño también un gran futbolista que hizo historia en su época en el Évere en el Patre en algunos equipos que el caballero nos mencionó bien aquí hacemos nuestro primer corte comercial amigos televidentes tenemos más información sigan con nosotros y más adelante